Es que fue muy cagado, güey. O sea, nunca ni pasó por mi cabeza hacer comedia. Me mamaba la comedia. Pero nunca lo pensé hacer, intentar. Pues no sé, yo lo veía como algo tan ajeno. Porque era como ver cine de arte, no sé. Aquí nadie lo hacía. El único referente era Adal Ramones, que me mamaba. Pero yo decía, puta, ¿pero cómo me hago Adal Ramones? No hay un bar del que salió Adal. No están buscando al siguiente conductor de otro rollo. Él era único en México en lo que él estaba haciendo y la oportunidad que tenía él para hacer lo más similar al stand-up que había. Y entonces para mí era como, pues no sé. Es como, me mamaba ver un programa de History Channel que se llama Desafío Sobre Fuego. Es de herreros, güey. En mi puta vida, la verdad, creo yo ponerme a soldar a algo, güey. Y ahí hacer una espada. Ay, siento que todos los programas de History Channel los tienes que decir con esta voz. Con esta voz. Desafío. History Channel. Desafío Sobre Fuego. Sí, lo veías muy lejano a tu realidad, güey. Me maba ese programa, pero nunca me veo. Me veo concursando en un programa de herreros, güey. Sí, sí, sí. Ay, hay un casting de herreros. Entonces, nada más lo disfrutaba. En realidad, lo consideré hasta que me enteré que se podía hacer. ¿Quién te dio eso? Yo, ver un video de Sofía Niño de Rivera cuando regreso a México. Yo regreso a México, veo un video de Sofía y digo, no mames, que ya hay en español. O sea, ya se está haciendo stand-up en México. Y entonces ahí ya como que se me prende esta cosquillita de, ah, cabrón, pues a ver, voy a buscar más. Descubro a Richie O'Farrill. Richie O'Farrill se vuelve como mi ídolo, güey. Y yo digo, no mames, güey. Hay un güey cagadísimo que me, o sea, me late lo que hace con su stand-up en español, mexicano, joven. ¿Qué está pasando? Y entonces me pongo yo a escribir mi showcito sin saber a dónde ir con este show. O sea, ni dónde presentarlo, cómo buscarlo. Nada más me pongo a escribirlo. Y pues así, digamos que llego yo al departamento de unos amigos y, oigan, escribí un stand-up. Se los pude echar a ver qué opinan. Sí, sí, pero sin meterte a la parte teórica, sin aventarte en un libro. Yo no sabía que existían los cursos. Yo no sabía qué libro leer, nada. Me fui a ciegas. Como un poco con la idea de, o sea, he visto a tanta gente hacer reír. Más o menos debo de saber, o sea, qué hacer, ¿no? Y hasta eso creo que sí funcionó. O sea, yo no siento que tomar un curso, porque yo tomé el curso hasta como medio año después de que empecé, me haya cambiado nada. Solamente le puso nombre a cosas que a mí se me hacían chistosas. A mí se me hacía chistoso que la tercera cosa que dijera fuera muy distinta a las primeras dos si hacían un enlistado. Ya después, ah, se llama regla de tres. Creo que, digo, creo que es la forma más, más como, creo que es la mejor forma de hacer cualquier cosa el primero a aventártelo tú solo sin ver la teoría, güey. Total. Porque uno, o sea, hay de dos cosas. O te das cuenta por qué las cosas se hacen como se hacen en el cine, por qué los clichés son clichés. O dos, encuentras una forma diferente de hacer las cosas y te saques la puta lotería, güey. Exacto. Entonces, o tienes un entendimiento de que, ah, ok, o sea, está la regla porque la neta sí tiene sentido. O de repente empiezas a encontrar agujeritos y dices, no mames, esto, todo el mundo por estar adoctrinados en una forma de hacer las cosas no lo están viendo, güey. Entonces, sí creo que es necesario eso. Claro. Yo creo que, a menos de que estés jugando con la vida de alguien, toma todas las oportunidades que te den. O sea, sí, no digas yo puedo operar si no eres doctor. Sí, mientras que seas un médico, un arquitecto, un ingeniero. O de los que hacen puentes. Algo que pueda tener una repercusión fatal, ¿no? Son industriales, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no levantes una bodega si no eres ingeniero, arquitecto, yo qué sé, pero, por ejemplo, la primera chamba, la primera vez que dije, no mames, estoy ganando dinero de comedia, fue una página de internet que se acercó, me vio después de un show, o sea, me vio en un show y después me preguntaron si podía hacer contenido para su página. Yo, claro, por supuesto. ¿Y qué contenido ha sido? Eran dos veces a la semana, uno tenía que ser contenido político, o sea, era una especie de chumel, ¿sabes? Así, creo que eso me dijeron, así como algo tipo chumel, era la referencia. Algo tipo chumel. Y el otro era como de un sketch cómico de un tema que nosotros tenemos esa semana. Y yo, claro, por supuesto que yo puedo hacer todo. Y, güey, o sea, creo que ni siquiera le estaba abriendo shows a otros comediantes y yo ya grabando sketches, mandando los guiones, cosas que nunca había hecho, ¿sabes? Es mi guión en Word. Pero, ¿hacías tú el guión y tú lo ejecutabas? Sí, sí, sí. ¿Y hasta hacías contenido político con comedia, güey? Sí, sí, le entré a todo. Lo que me pidieran, güey, era como, no mames, estos güey me están prometiendo lana semanal, güey. ¿Qué? ¿Hacer dinero? Porque lo haces al principio por pasión, por la misma razón. No me pagaban por estar en la orquesta, en las obras de teatro, por nada. Nada más lo hacía porque me hacía feliz a mí. Ver que fuera remunerado, no mames, me explotó la cabeza. Y yo no sabía hacer nada de eso. Yo no sabía editar. Yo no sabía enfocar una puta cámara. Yo no sabía hacer nada. Pero yo sé que si entrego algo a culero, nadie se va a morir. Sí. No, no. Y si no van a despedir a nadie. Y si sí, es a mí. No, y está chido porque entras en ese procesito de mejora continua, en el que el hecho de que tú sepas que está culero, que está de la verga lo que acabo de hacer, significa que tienes un buen gusto. Entonces, es cuestión de empezar a seguir y tomar micro decisiones que acaben cambiando un poquito ese producto. Me identifico porque el podcast también, güey. Yo empecé, de hecho, también haciendo contenido político en Nuevo León, específicamente, en las penúltimas elecciones a gobernador. Hago también contenido, güey. Hago como una serie de videos. Empiezo a crear una audiencia. Se acaba este pedido. Yo no quiero meter el tema de político, pero tengo una audiencia bien grande, de 300 mil personas en ese entonces. Y hay gente que yo sigo que ahora me sigue a mí, güey. Entonces, en lugar de decirle, oye, te invito a una chava para conocernos, es, te invito a mi programa. Entonces, empiezo a invitar gente que yo sigo a mi programa, me empiezan a decir que sí, es de que puto, que ahora tengo un programa, hay que empezar a comprar cámaras, y el primer capítulo tú lo puedes ver de creativo y es terrible. Pero el hecho de que tú veas que es terrible y te des cuenta, significa que tienes un buen gusto y eventualmente con base a trabajo acabas haciendo más chiquito ese gap. Yo creo que la autocrítica te lleva más lejos que la escuela. Sí, totalmente. Basta con que tú tengas un criterio de qué crees que está chido, qué crees que no. Y así como criticarías un programa, criticar lo que sea que tú hagas y digas, no, pues sí me quedó culera. Sí. Esta transición. O sea, güey, editar, me acuerdo que yo editaba en iMovie porque yo no entendía los demás programas para edición. Todo lo hacía con GoPro porque no sabía enfocar una cámara, yo no sabía ese pedo de que, ay, el hizo tanto. La apertura. O sea, yo no tenía ni la menor idea, pero yo tenía que entregar todos los lunes, los dos videos ya editados, ya armados. Tenía que entregar los guiones, el, el, o sea, la semana anterior a esa, un lunes anterior, no sabía escribir guiones. Te digo que ahí me tienes en Word, así nada más poniéndolo como si fuera, o sea, como si el guión fuera libro, como diálogos de un libro que era mi único referente, ¿no? Pues si yo leo en un libro y veo que los diálogos se ponen así, ya después entendí que se escribe muy distinto, que se dan indicaciones muy distintas, que se escribe todo en acciones y no como de, aquí podemos ver, o sea, esas cosas yo no sabía, pero pues mis primeros guiones yo los veo y me cago de la risa, güey. Pero es necesario meterte ese vergazo para entender que, o sea, te da un entendimiento muy diferente a que si te lo dicen de que es así. O sea, el hecho de meterte el vergazo antes y dices, ah, ok, y se hace así porque si no te... Exacto. Y entras como en esta etapa dulce que también lo dijiste en una entrevista que vi con un güey que estaba en un bar que es como esta etapa de valer verga. Ajá. Que es una etapa que en su momento está culera, pero ahorita en retrospectiva dices, hasta a veces la extrañas, güey. Claro, no había presión, no había responsabilidad. Es la cobija del anonimato que dice que puedo hacer una pendejada y no hay pedo, no hay consecuencias y ahorita hace una pendejada y pues ya tienes algo que destruir. Güey, ahorita nosotros sacamos un episodio y hay gente bien envergada, güey. Antes era, no mames, podía llevar cuatro días arriba y nadie ni se había enterado que se había subido, güey.